En vano Quieres matar mi orgullo No has visto ni ver ansiando en mis ojos Jamás tendrán mi amor puesto de enojo Mi amor es tan rebelde como el tuyo En vano mi amor te pertenece Y no has de hacer con él lo que tú quieras Entonces habla bien, di que prefieres También se puede amar en el olvido No me vayas a decir que tú te mueres ¿Dónde han ido tus placeres? Sé muy bien que volverás tarde o temprano Si vuelves por mi amor, vuelves en vano Si sufres por mi amor, sufres en vano No me vayas a decir que tú te mueres en vano Quieres matar mi orgullo No has visto ni ver ansiando en mis ojos Jamás tendrán mi amor puesto de enojo Mi amor es tan rebelde como el tuyo Ay, en vano, en vano Mi amor te pertenece Y no has de hacer con él lo que tú quieras Entonces habla bien, di que prefieres También se puede amar en el olvido No me vayas a decir que tú te mueres No me vayas a decir que tú te mueres ¿Dónde han ido tus placeres? Sé muy bien que volverás tarde o temprano Si vuelves por mi amor, vuelves en vano Si sufres por mi amor, sufres en vano